¿Qué tal? ¿Cómo están? Le abrimos la ventana a esta transmisión de un partido amistoso internacional, pero creo Mario siempre con la posibilidad de ver algo en juego. ¿Qué tiene cada uno para dejar en la cancha? Sí, son dos grandes rivales, dos muy buenos equipos. A ver, ¿cómo se paran y qué nos demuestran? Decir que estamos listos es poco. Estamos preparadísimos para lo que se viene a continuación un partidazo a Argentina contra Brasil. Si bien no hay puntos en juego en este partido, también se juega prestigio obviamente y se juega con el propósito de mejorar como colectivo. Ese creo es el mayor de los incentivos. Eso solo lo buscan los entrenadores, formar el grupo, tratar de dentro de ese grupo encontrar el equipo. Pero bueno, no es fácil. No es fácil por el tiempo que a lo mejor le cuesta a uno o a otro. Pero el partido garantizado que va al gol. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas. Quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Se viene con estos 11 una nueva representación de la escuela brasileña de fútbol. Bajo palos estará Alison Becker. Marcelo trabajará en la defensa junto a Alexandro. Fernandinho saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Firmino va a ser el único punta para el partido de hoy. Y si viene desde ahí, pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Giovanni Lochinzo. Juega por el carril de fuera. Giovanni Lochinzo. Y ese increíble lo falló. Pero es cierto, normalmente no hace esas cosas. La pelota de Casemiro. William. Fernandinho. Lleva la bocha, William Borges. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Giovanni Lochinzo. La bocha que cambia de dueño. Bueno, quieren apurar a Marcelo, lo están rodeando para que pierda la bocha. No hay manera que le quiten la pelota. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Fernandinho. Pasa en recuperación del balón. Ahí están buscando el contraataque. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Ese es Leo Messi. ¡Messi! Y como dice Fernandito, un peluche. Fernandinho. Coutinho. William. Lleva la bocha, William Borges. Ya tiene compañero Circa. Marcelo. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Giovanni Lochinzo. La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir en gol. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ahí está Messi. Este es Leo Messi. Decide reventar la pelota. William. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Terminando la primera parte de este internacional amistoso sin gol aún. Creo que es lo único que... Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Neymar. Y saca la pelota hasta el otro costado. La pelota de Casemiro. Está ganando fácil la pelota. Giovanni Lochinzo. La tiene Sergio Agüero. Lionel Andrés Messi. Ahí se viene. Lo va a tener. Esa es para Brasil. Alexandro. Y ahí avanza con la pelota. A la pelota de Argi parece que va a llegar. Pueblo y Firmino. Salió y va para Neymar. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ángel Di María. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Han regalado la posesión. Se viene acercando. La tiene Kun. Ahí está. El arquero la tiene. Como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Deciden jugar así el tiro de esquina. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Están dejando libre el camino a Neymar. ¡Neymar! Tapa el arquero y sigue. Se viene la presión del rival. ¡Ojo! Leo Messi. Rápida transición al ataque. Y sigue. Libra el camino. A ver si marca. Y María. Y María. Enorme lo de Alice Oroja. Pereira. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Fernandinho. William. Felipe Coutinho. Marcillo. Fernandinho. En el toquetillo de pelota. Quieren abrir espacio. Se queda la bocha en pies del rival. Y con esto... ¡Viva! Se va lejos la pelota. Pero qué buen instinto. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Y te digo una cosa más, Fernando. Si los arqueros se hubieran quedado en su casa, tampoco hubiese pasado nada. No ha habido ni un tiro decente al arco. Gran corto defensivo. En 10 minutos se termina todo. Marcelo. Transporta el balón. Fernandinho. David Nérez. Interceptando el pase. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Ángel de María. Ahí están buscando el contraataque. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Divino tesoro. El juego en la pelota. La posesión de... Ahí está. Vuelve a pegar. Vuelve a pegar. Pegue en el polo. Perdieron la pelota. Aplausos. 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 Aplausos.